Yo creo que nadie puede estar orgulloso del bochornoso espectáculo que el Gobierno de España está haciendo con Doñana. A nadie se le escapa que en Doñana existe un problema social, un problema social creado por los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía durante muchos años que jamás hicieron nada por solucionarlo, que nunca propusieron una sola medida para solucionar este problema. Nosotros hemos intentado desde el primer momento establecer canales de diálogo con el Gobierno de España. Entendemos que las administraciones competentes en Doñana tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso llevamos desde el mes de diciembre pidiendo la convocatoria de comisiones bilaterales técnicas que permitan a los equipos, tanto de la Consejería, de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España, reunirse, hablar y decidir sobre Doñana. Pero ha sido imposible. No se puede dialogar si una de las partes se niega a hablar. Es imposible, ¿no? Y ahora vemos cómo hay altos dirigentes socialistas en Andalucía que se permiten hablar de terrorismo ambiental cuando los propios alcaldes socialistas de la comarca votan a favor de esta proposición de ley. Cuando el propio secretario general de los socialistas andaluces hace unos meses afirmaba que no se puede proteger Doñana sin contar con las personas que viven en su entorno, que tenemos que hablar de infraestructura y que Doñana no está en peligro. Pues bien, lo que no podemos permitir los andaluces bajo ningún concepto es que Pedro Sánchez haga de nuestra tierra un escenario de polémica y de pelea, de guerra electoral permanente. No lo podemos permitir. Por eso le pedimos que vuelva al diálogo, que vuelva a la sensatez, que se tranquilice, que convoque las comisiones bilaterales técnicas y que trabaje por Doñana, que trabaje por Huelva, que trabaje por Andalucía, pero sin denostar, sin insultar, sin menospreciar, sin faltar al respeto ni a Andalucía ni a sus legítimos representantes.